El presidente de Gingraup, Raúl Beirut y Sánchez, consideró que duplicar súbitamente el salario mínimo puede generar efectos inflacionarios, por lo que en este tema habrá que ir con calma. Respecto a una nueva reforma fiscal, urgió al próximo gobierno a impulsarla desde el primer año de gobierno. En su opinión, esa reforma debe ir en contra de la informalidad, que representa 55% de la población ocupada. El cobro de impuestos a este sector le permitiría al nuevo gobierno tener más recursos para cumplir sus programas sociales. Además, dijo que urge una simplificación fiscal para que los pequeños emprendedores puedan iniciar empresas, y al resto de los contribuyentes facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones. Entrevistado durante el foro ITC 2018 rumbo al nuevo sexenio, dijo que las leyes fiscales vigentes son muy complejas, por lo cual debe haber un cambio estructural importante en la materia, y que éstas sean estrictas para quienes incumplen, pero también fáciles, accesibles y amigables para cumplir con ellas, lo que hará al país más atractivo para vivir y trabajar. El presidente de la firma en gestión de capital humano destacó las virtudes y aspectos positivos que ha generado México durante muchos años que lo colocan en el sexto lugar en recepción de turistas, el cuarto productor de autos y el sexto en materia de exportaciones. Asimismo, calificó como positiva la propuesta del presidente electo para crear una zona franca en la frontera norte que mediante la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado, IVA, en 8.0% y la del impuesto sobre la renta, ISR, en 20%, pues fomentará el comercio y el crecimiento económico. Beruti Sánchez consideró que también es necesaria una reforma laboral más integral y aumentar el salario mínimo, ya que es de los más bajos de América Latina, aunque aclaró que no. Es conveniente duplicar el minisalario, pues se generará inflación. Tiene que ser a través de un programa bien definido que nos permita ir haciendo los ajustes, pero que estemos todos inmiscuidos. No es adecuado que la decisión sea unilateral, nos deben de escuchar a todos. Beruti Sánchez lamentó que nuestra nación tenga uno de los sueldos más bajos en Latinoamérica. Debajo de nosotros está Cuba, Venezuela y Nicaragua. No es posible que Argentina que tiene una economía mucho más endeble que la mexicana, o más pequeña, sea el salario mínimo más importante de América Latina. Estamos mal, y eso requiere de una infraestructura, y de un cambio importante desde su origen, por lo que el próximo gobierno tiene mucho que hacer, dijo el presidente del Grupo de Asesoría y Administración de Capital Humano.